Sí, es muy probable, nos van a tener que tomar en cuenta. Son políticas públicas muy respetables, muy, muy respetables. Pero ahorita lo que les puedo dar es a título personal lo que pensarían. ¿El sistema está preparado para atender situaciones así de aborto? Es muy complejo, es muy complejo. ¿En qué sentido? Sí, a ver, a título personal, ¿no? Yo estoy bien para salvar vidas. Ese es a título personal, por favor no lo tomen mal. Y así como uno, pues hay muchos médicos que yo no los puedo obligar. ¿Habría resistencia? Yo creo que sí, pero eso ya lo valorarán y lo veremos ya con la política pública.